La experiencia de mi gobierno termina aquí. Creo que no podemos esperar más tiempo para cambiar este sistema. Es un tema en el que los líderes son siempre los mismos e intercambian sus puestos, pero sin transformar el país. Ni cambian sus costumbres, ni nunca dejan sus puestos. Yo quería eliminar esos puestos de más, pero no lo he conseguido, así que el que se va soy yo. Los resultados muestran una ventaja clara para los partidarios del rechazo a los cambios que proponía Renzi. 60% de los votos, según las proyecciones, contra 40% a favor del sí. La participación ha sido alta. Renzi, impulsor de la reforma, convirtió este referéndum en un plebiscito y prometía dimitir si los italianos la rechazaban.